hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy les voy a estar enseñando este juego está muy bueno tengo este ya lo había descargado desde hace mucho ya tengo este estos carros resisten mucho la verdad y más con esta que tienen enfrente es muy buena la verdad vamos a empezar a jugar de choques y ya está en el nivel intermedio vamos a esperar este comercial y ahora sí vamos a empezar a jugar vamos a hacer una ronda de estos de este juego uno se metió un tráiler no puede ser yo creo que todos vamos a ir contra el tráiler no 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 todos van contra el tráiler no puede que hasta nos descalifique ya nos nos mate esto este juego les doy una recomendación no sé si sepan pero en cualquier carro cuando lo chaparras que la carrocería la haces para abajo como los tipos de cholo y lo haces para abajo tiene menos no sé cómo se dice pero menos probabilidades de que se de que se así de que se voltee por eso también creo que yo no sé si lo chaparré o lo subí más este no me acuerdo la verdad comenten ahorita hay 100 carros para usar pero sólo se pueden usar 99 porque porque no hay uno que tienes que dar como tu recomendación ya voy a dar mi recomendación y me van a dar el carro 100 no sé cómo sea la verdad está como tapado no se ve nada a ver con que está tapado como si tuviera una cobijita encima y ya no se ve nada ahí no ojalá y no me maten dale vamos a darle al tráiler al tráiler al tráiler uy no bueno también al que sea porque aquí no 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 te van a ayudar la verdad porque no tienes cómo comunicarlo vieron cómo le doy al tráiler uy miren ese por chocarse en mí ya se murió vamos a meterle turbo no me mató tremendo tráiler no puedes ir vamos a esperar este comercial no que sé que me metía ya vamos a jugar una última partidita de este y metemos hacemos otra de carreras de los que le iba a decir ay miren con razón como que lo veía muy de cerca ya le apachurré el de cámara ahí hay una camarita y se hace más largo para que se vea mejor me hacía falta no se preocupen a veces se pierde y a veces se gana y a veces se pierde ahorita yo digo que vamos bien vamos a darle dar la vuelta y después darle derecho y ya miren van a ver así miren 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 uy no me chocaron por atrás no importa solo me descalí me descarriló este coche no importa vamos a darle otra vez no sé no se van todos contra mí que meterle turbo para escapar vamos a ir contra el azul y después contra los demás ya vieron como le di en la llanta y lo descalifique porque ya cuando tienes la llanta es muy mal y en el juego automáticamente si te dan en la llanta te ya te hace cuenta te ya te descalifican en el juego ya perdiste así que por eso tienes que tener bien tus llantas vieron el dial de azul ya lo descalifique ya nada más falta la camioneta esta como minivan y esta camioneta ya de carga vieron le di en la llanta y lo descalifique vale vamos a agarrar velocidad creo que le vamos a agarrar velocidad y a ver quien se pega por enero me maté por pegarle a otro no puede ser ni modo vamos a esperar 5 segunditos a que se quite este no vamos a salirnos del juego porque voy a jugar este mismo pero hay de varios bien yo digo que este carro tendrá buena velocidad a ver listo aaaah este esta bueno ya se asi no 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 aqui este que ven que tienen dos lineas azules dos lineas verdes esos dos son de carrera este que esta arriba como tipo este ahi es donde le pegas a la policia y te empiezas a seguir miren este esta bueno es de carreras asi hay carros ahi y ya ya nada más hacemos esta ronda y terminamos el video chicos dale aqui ya yo tengo mejorado mi carro pintado y miren aqui ahorita van a ver como van a pasar carros cuando pasen ya nos vamos con ellos no se te dan en pasar ya vienen ya vienen ya vienen vamos a meternos a la carrera ahi les voy ellos en cualquier momento siempre estan asi no vamos a hacer como que me como que me meto a mejorar y ahi ya los espero aca no si te metes a la pista si te si te chocan pues porque es automático no se pueden frenar ya vamos a alcanzar lo vamos a alcanzar lo vamos a alcanzar lo vamos vamos esta camioneta yo digo que si tiene buena velocidad bueno mas o menos vamos a ver si la puedo reparar déjenme me doy toda la vueltecita bueno no ay no ya me acordé que no se pueden reparar aqui ahí vienen los carros déjenme me les meto y ya dale duro porque si no ellos no se frenan y siguen eh ellos si no se frenan vamos a meterle turbo para que los alcance no ya me rebasaron no puede ser ya con que rebase a todos ya ahorita uy no ya ya rebase a dos porque se chocaron entre ellas necesito rebasar a nosotros que no se si se vean por alla ya nada mas los rebaso y terminamos el video me voy a esperar los voy a esperar a quieren ya cuando los vea que viene uy no este era el ultimo bueno si ya los rebase ya no importa son estos necesito rebasar ese blanco esta en velocidad 5 casi a 200 llega vamos a meterlo otra vez turbo ya llego a 200 pero se ve fue muy rapido es que cuando haz las curvas aunque no quiera se baja la velocidad ahí va ahorita lo alcanzo ahorita lo alcanzo uy ya se murieron a los dos que intenté rebasar pero no pude f ya estamos por alcanzarlo no no casi me descarrilo no casi me descarrilo saben que vamos a esperarlo acá que se de toda la vueltezota y ya cuando esté por acá ya cuando lo voy a pasar por ahí es que ya bueno yo los rebase adios chicos y chicas no se olviden de suscribirse y darle muchos likes hasta el próximo video adios 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 tos Gracias.